Reconstruir el tejido de las familias es el propósito del proyecto Mujeres Inquebrantables. Están viviendo una situación injusta y muchas mujeres que desde niñas podemos traer algún daño psicológico y eso nos sigue repercutiendo hoy en nuestro presente. Que promueve Esmeralda de la Luna y mediante encuentros buscan dar acompañamiento jurídico y psicológico para quien lo requiera. Les ofrecemos el acompañamiento jurídico si están viviendo alguna situación, les ofrecemos también el acompañamiento psicológico y sobre todo ese acompañamiento todos los días precisamente se hace una red en los grupos virtuales precisamente para estarles enviando información. Este sábado más de 500 mujeres se reunieron en Almoloya de Juárez donde hubo un desayuno de convivencia y 11 ponencias a través de historias de vida buscan ayudarse unas a otras. Entonces realmente que tratamos que sean conferencias gratuitas todos sin fines de lucro son conferencias gratuitas para todas las mujeres porque muchas veces no se tiene el alcance económico para ir y pagar una conferencia. Entonces aquí estamos tratando de ayudar, de ayudar a todas esas mujeres que cambien un poquito su situación. No importa la adversidad, no importa lo que esté pasando, yo siempre les digo a las mujeres, si tú no ves esa luz al final del camino, sé tú esa luz. Entonces estamos tratando realmente de reconstruir un poquito las familias, de reconstruir ese tejido social que hoy tanto necesitamos, pero sobre todo recuperar, detonar el talento de la mujer y dignificar el tema de la mujer. Esta iniciativa ha recorrido tres municipios mexiquenses, Toluca, Tenango del Valle y Almoloya de Juárez. Con imágenes de Saúl Romero, Aleli Rodríguez, Antena 125. Con imágenes de Saúl Romero, Aleluia Rodríguez, Antena 125.